El discreto mensaje público que Jorge, el amigo especial de Nacho Palau, le ha mandado al escultor, así está su relación. Fue el pasado 4 de septiembre cuando Palau publicó un video de él paseando por un monte de chelva y el actor gallego rompió su discreción. Quien bien conoce al escultor Nacho Palau, 52 años, sostiene a El Español que este pasado verano ha sido uno de los peores de su vida. No solamente por su enfrentamiento público con Miguel Bosé, 68, que se ha visto especialmente recrudecido de un tiempo a esta parte. También por la situación de los hijos y la muerte, el pasado mayo, de su madre, Lola Medina. Demasiados escenarios adversos que se suman a unas declaraciones públicas que vertió Palau, este verano, en El Espacio de Viernes, en las que hablaba de Ricky Martin, 52. Unas manifestaciones que, así se defendió entonces a este medio, no gustaron en exceso a su entorno, por ser algo alejadas de la realidad. En estos agitados meses, tan solo ha conocido Nacho una alegría en forma de amigo especial, el actor gallego Jorge. Fue el Español quien descubrió la identidad de este hombre, justo cuando cogió fuerza el rumor del romance entre Palau y Ricky Martin, jamás producido. Nunca existió, ni antes ni ahora. Fueron semanas de mucha vorágine informativa desde que el escultor, junto a sus hijos y su amigo especial Jorge, fue a ver el recital de Ricky en Galicia. A este medio se trasladó que Jorge se vio agobiado por la expectación. Tampoco entendió el actor gallego el maremoto que se desató en torno a la asistencia de Palau en el concierto de Ricky. Hay cosas que Jorge no entiende del negociado de la prensa, deslizó una fuente bien informada. A este medio también se quiso puntualizar que, en realidad, Nacho acudió al recital no por su presunta amistad con Martin, sino por la estrecha relación de este y Jorge. Cierto es que Nacho se desplazó con su familia a Galicia, que fue el quien viajó para ver a Ricky, pero según se confió a este medio el cantante no invitó expresamente a Palau. Fue Jorge quien lo hizo. Tras esto, se habló de una suerte de enfriamiento en la relación entre Nacho y Jorge. De entrada, desde el episodio de Galicia no volvieron a verse físicamente en tiempo. Jorge temió que se desvelara su identidad, y a este periódico le consta que dos programas estuvieron a punto de dibujar un perfil de él. Tocaba dar un paso atrás y Palau lo entendió. En realidad, el escultor no ha hablado nunca de Jorge. Fue el acuerdo al que llegaron ambos, según relatan. Esto, ahora, ha cambiado. En concreto, las palabras exactas que se utilizan en conversación con este medio son, ya todo se ha calmado. Los sentimientos, tras el tsunami, se han acompasado. Tal y como se confía, tan es así que Nacho y Jorge se han visto semanas atrás, ellos y sus respectivos hijos. Todo, desde la discreción con la que han decidido enfocar esta historia. A Jorge no le viene bien la publicación del papel Couché para sus trabajos como actor por más que haya quien sostenga que todo lo contrario. Y Palau salió escaldado de las relaciones demasiado públicas. Otro de los aspectos que los amigos han procurado cuidar hasta el extremo es la interacción en redes sociales. Se siguen en Instagram, por supuesto, pero no se habían dedicado mensajes públicos. Hasta ahora. El pasado 4 de septiembre se obró el milagro. Nacho Palau compartió con sus 105.000 seguidores un video de él, en compañía de su perro, ataviado con una capa negra, paseando por el monte de Chelva. Chelva y monte, disfrutando de una suave lluvia, fueron las palabras con las que el artista firmó su publicación. Hubo reacciones de amigos y rostros conocidos, como Mercedes Milá, 73, o Maestro Joao, 60. También Patricia Pérez, 50, compañera de Ellen de Viernes. Guión se maravilló del paisaje. La sorpresa vino cuando Jorge también reaccionó en su muro. Tirando de gran sentido del humor, el actor posteó, así empezó vistiendo el deselo que hiciste el último verano. Acompaña su mensaje con tres emojis, una cara sonriendo, otra sacando la lengua y una tercera lanzando un beso. De este modo, Jorge ha hecho un alto en la discreción que siempre han protagonizado. Un gesto que llama la atención. Dato importante, Nacho no le responde, cuando casi siempre procura replicar, uno a uno, todos los comentarios. Lo que es un hecho es que tanto Nacho como Jorge cuyo apellido en redes es el artístico, no son sus apellidos reales. Continúan con su amistad especial, siempre buscando el segundo plano. Semanas atrás, distintos programas de televisión y prensa escrita se han puesto en contacto con Jorge, para conocer su versión de los hechos e invitarle a dar un paso al frente. Insiste quien bien lo sabe que ese momento jamás va a acontecer, Jorge no desea ese tipo de publicidades. Hace unas semanas, el español informó que entre Nacho y Miguel Bosé la tensión es grande, máxime desde la última entrevista del Chelbano en. La que aseveró que había demandado a Bosé, y que este no le dejaba ejercer como padre. Unas manifestaciones que provocaron que la relación esté peor que nunca. En aquella interview, además, Palau puso de relieve el principal escollo en la falta de entendimiento entre ellos. Las vacaciones de verano de sus respectivos hijos. Nacho sostiene que Miguel solo quiere que los cuatro hermanos se reencuentren en Mallorca, y no en Chelba. Siempre según Palau, el cantante les habría prometido a los hijos biológicos de Palau que en Mallorca tendrían de todo, incluidas clases de boxeo. Todo esto ha sobrepasado la paciencia del valenciano. Contaron a este medio que este año Palau se negaba a dar su brazo a torcer, a ceder nuevamente. Al cierre de este artículo, se desconoce si finalmente los pequeños Ivo, y Telmo han podido ver a sus otros dos hermanos.